y elija usted el de mamá o el de amor no, no, el que tú quieras este espacio es tuyo, tenemos tiempo bueno voy a cantar el de mamá por pedido de mamá que está aquí también apoyándome saludó a doña miguela, la señora miguela hola bueno, ahí va voy a cantar a capela porque aún no tengo el sonido no, muy bien, muy bien te presento a mi reina querida que siempre me ha ayudado a salir adelante que siempre me ha acompañado en las cuidas y en las malas y siempre he estado aquí para cuidarme hoy te quiero agradecer por todo lo que has hecho por todo el sacrificio sé que no es fácil ser madre y soltera y tampoco es fácil criar a los hijos este sacrificio que tú estás haciendo seguro mi Diosito te paga en el futuro hoy que es tu día yo te felicito por ser una madre valiente y guerrera que nunca se rinde que nunca se cansa de seguir adelante y luchar por sus hijos ahí está y canto porque si no ya sería mucho para la gente que está esperando el tema no, está muy bien te felicito muy bonito y cuando tu mamá cuando tú lo escribiste que se lo cantaste a tu mamá ¿qué dijo tu mamá? de hecho estábamos viajando en el bus y ella me dijo ay escribiste una música de amor primero y me dijo escribime uno también a mí me dijo de broma y yo le dije bueno te voy a escribir y le empecé a escribir empecé a decir palabras y después agarré mi celular y empecé a escribir en mi teléfono porque yo escribo más en mi celular que en un cuaderno entonces escribí la música y luego se lo canté y me dijo que estaba muy bien que arreglaríamos algunas palabras y que luego lo llevaríamos a un estudio para grabarlo muy bien ¿en qué tipo de música le va a poner ese tema dijiste? ranchera ranchera oh ah si por eso sonaba así como lo estaba cantando yo dije porque yo lo escuchaba yo decía ¿qué tipo de música que le va a poner? muy bien muy bien ¿a tu mamá le gustan las rancheras? sí sí la verdad le gusta mucho casi creo que es lo que más le gusta de lo que me sale así Gracias.